Hola mis queridos amigos sean bienvenidos a un video nuevo El día de hoy vamos a hacer estas deliciosos tacos de jamaica Super fácil y lo único que vamos a ocupar son nuestras dos tazas de jamaica que previamente ya hicimos un agua La jamaica ya que utilizamos hay que lavarla muy bien hasta que ya no salga roja Y vamos a ocupar media cebolla picadita, dos dientes de ajo, la mitad de un cubito de nor suiza O media cucharada, un poco de pimienta y eso es todo super fácil Lo primero que vamos a hacer es ponerle a nuestra sartén previamente caliente, que ya debe estar caliente Un poco de aceite, ahora vamos a agregarle el ajo y la cebolla para que se empiece a freír Lo vamos a dejar así aproximadamente 3 minutos en lo que empiece a freírse Realmente este es muy muy fácil como les digo Para que aprendamos a no desperdiciar algunas cosas que nos pueden servir para doble uso Esta jamaica nos sirvió primero para el agua y ahora nos va a servir para estos deliciosos tacos Y miren, ahí está y ahora vamos a agregar la jamaica Aquí yo se la acabo de agregar Esto lo vamos a empezar a mover, vamos a agregarle un poco de sal Aproximadamente un cuartito de cucharada sopera Y un poquito de pimienta, más o menos lo mismo Y lo vamos a mover muy bien hasta que se empiece como a dorar Miren y aquí está Este es el resultado, así es como nos tiene que quedar como doradito Para que sepa como a una carne crujiente Aquí están nuestras deliciosas tortillas de maíz Y vamos a agregarle la jamaica y un poco de salsa Y miren, uy hasta se me hace agua la boca La verdad es que se ve delicioso Es momento de probarlo, sí A ver, vamos a probarlo Está muy, muy rico ¿Cómo explicarles? Es el sabor como si estuvieran comiendo carne de res deshebrada Pero con limón, como cuando pones a marinar la carne El limón, así, exactamente así es ese sabor Es importante decirle que esto hay que comérselo calientito Porque frío se hace más guita nuestra jamaica Espero que les haya gustado este video Si es así, no olviden suscribirse Regalarme un me gusta Y compartirlo en sus redes sociales Que Dios los bendiga Muchísimas gracias